Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Damos inicio a la inauguración del Centro de Atención Primaria para la Salud en Barrio Belgrano. Preside este acto el señor Intendente Municipal del Partido de Maipú, licenciado Matías Rapalini, a quien nos acompaña. El señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante Municipal, escribano Javier Santarone. Señores concejales, señora Presidenta del Consejo Escolar de Maipú, María Alza. El Director Provincial de Planificación Operativa en Salud, señor Sergio Terlisi. Director Provincial de Región Interior, señor Owen Fernández. Director Ejecutivo de Región Octava, doctor Mauricio Besteiro. El referente del Área de Epidemiología e Inmunización de la Región Octava, el señor Gastón Rolando. El Coordinador Regional de Salud Mental y Adicciones de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, el señor Carlos Freitas. El señor Director de Atención Primaria de la Salud, doctor Ramón Nogueira. También se encuentra presente el Jefe de Policía Comunal de Maipú, el señor Marcelo Condoleo. El señor Cura Párroco de Maipú, previsto y lo Julio Aguiar. Señores secretarios, subsecretarios, directores y jefes del Departamento Ejecutivo. Autoridades Educacionales, Judiciales y Fuerzas de Seguridad. Representantes de organismos nacionales, provinciales y municipales. Representantes de entidades intermedias y de bien público. Medios de comunicación, profesionales de la salud, invitados especiales, señoras y señores. En este constante trabajo, por mejorar los recursos de la salud y fortaleciendo las entidades barriales, hará uso de la palabra el Director de Atención Primaria de la Salud de Maipú, el doctor Ramón Nogueira. Muchísimas gracias, es toda una sorpresa. No pensaba, bueno, gracias como siempre al señor Intendente que nos ha permitido, con esta inauguración del CAPS, me parece todo un gesto, un gesto en el sentido de la importancia que se le da a Maipú a la atención primaria y en ese sentido yo quiero expresarle en todos estos años que yo he vivido en Maipú, puesto que no soy de Maipú propiamente dicho, he venido de Berazategui, soy un adoptado maipuense, pero con orgullo puedo expresar en una pequeña síntesis lo que he vivido a través de mi vida que me parece importante lo que significa la atención primaria para mí en este aspecto. En 1988 estuvo el primer centro de atención primaria que fue el centro de Villabanelli, en nuestra localidad, y luego se fueron sumando diferentes centros de atención, el de Villital, el de Barreunión, el de Belgrano, y a través de todo ese tiempo hemos ido desarrollando la atención primaria dándole un... Desarrollo es la palabra, porque es la adquisición de capacidades permanentemente nuevas, como cuando hablamos del desarrollo de los chicos, que primero sostiene la cabeza, después se sienta, después camina, después corre, no sé en qué estamos nosotros en el desarrollo de la atención primaria en este sentido, pero sí en el CAP sabemos que hemos desarrollado. Hoy podemos decir que tenemos un plantel en los centros de atención primaria permanente que está conformado por un asistente social en todos los barrios, una administrativa, una enfermera, que son los pilares y los motorizadores de estos, y a su vez una cantidad importante de profesionales de la salud y paramédicos que somos intolerantes. Vamos de sala en sala y con el propósito de este dispositivo, que es el CAPS, de articular con la gente. Articular todo tipo de cosas, en el sentido de buscar el bienestar de nuestros vecinos y de nuestra población a cargo. Cada barrio tiene una población a cargo, cada CAPS tiene una población a cargo, y a través de los años puedo decir que hemos sido potenciados, hemos potenciado cosas permanentemente y entre ellos hemos dotado hoy en día, por ejemplo, el avance desde el punto de vista intencional, esto pareciera que fuera solamente delicio, pero esto hace darle un marco al trabajo y un gesto de nuestro señor Intendente para el trabajo día a día de todos los que estamos en estos centros de atención primaria, que buscamos permanentemente articular con la gente en promoción, en prevención, en asistencia y orgulloso de incorporarnos todos los días en tratar de aportar para la calidad de la vida de la gente. Sabemos que el objetivo es realmente utópico si uno lo piensa, pero lo que nos sostiene todos los días y nos da fuerza todos los días es el hecho de tener una meta, una dirección, el saber hacia dónde caminamos y es reconfortante el apoyo que nos da nuestro señor Intendente en este aspecto porque hoy inaugurando este centro de atención primaria, y los invito a que lo vean, es una manera de, es todo un gesto de lo que representa la atención primaria para nosotros en salud en el municipio de Maipú. Y, bueno, nada más, les agradezco profundamente, quisiera, no es fácil por ahí estar acá y expresarme un poco más libremente. Desde ya muy agradecido y un fuerte abrazo para todos. Y dicen que una alegría compartida es doble alegría. Muchas gracias por poder compartirla. Invitamos a hacer referencia por ocasión al director ejecutivo de la región octava, el doctor Mauricio Besteiro. Bueno, muy buenos días. Gracias, Ramón. Gracias, señor Intendente. Es un honor venir a Maipú y cada vez que venimos, venimos a inaugurar algo, como fue en aquel momento la escuela de enfermería, que tenía la mayor cantidad de inscriptos dentro de lo que es la región sanitaria octava, ¿no? Que somos 16 municipios, inclusive Mar del Plata en ella. Sin embargo, Maipú tenía la mayor cantidad de inscriptos para ese año. Superaba la que tenía el hospital materno infantil. O sea, con esto quiero decir el deseo que tenemos de trabajar en todo lo que es promoción y prevención de la salud por el bien de las personas que vivimos en esta ciudad. Y digo vivimos porque acá tengo familiares, mi abuela vivió acá, así que me siento parte también de Maipú. Pero bueno, esto que vemos acá es una representación de lo que está haciendo nuestro gobierno nacional, provincial y municipal en relación a lo que es crear puentes, ¿no? Crear puentes entre lo que nosotros tenemos, de algún lado, que saber escuchar para poder brindarle a los municipios y lo que hacen los municipios en relación a los programas, cómo poder articular la solicitud de lo que tiene la provincia para poder darle a los municipios y la creación de estos ámbitos donde se puede trabajar, se puede organizar y se pueden idear trabajos en conjunto que van en beneficio de toda la población. Nosotros cuando asumimos la gestión en la región sanitaria octava, nuestro hospital intersonal, que es un centro de derivación de alta complejidad, también de Maipú y el hospital materno infantil, se encontraban en un lugar, en un podio no muy destacado en relación a la parte de edilicia y en la parte de empleados, en la parte profesional. Hoy, después de dos años y nueve meses de gestión, el hospital intersonal tiene inaugurados el segundo piso de terapia intermedia, el cuarto piso para internación de clínica médica, pasamos de 500 cirugías a 700 cirugías, se inauguró en el hospital materno infantil toda la parte de consultorios nuevos, edilicio y también de aparatología en la parte periférica del hospital, se incorporaron nuevos profesionales, tenemos una tasa de derivación importante de todos los municipios y por eso es que de alguna manera nos estamos preparando para poder acompañar a cada uno de los municipios en las necesidades que tenga. Recién hablamos con Ramón de la cantidad de nacimientos que tiene, que son 170, y también está Maipú como uno de los municipios que tiene la tasa más baja de mortalidad neonatal. Eso indica que indudablemente se están haciendo las cosas bien, que se está trabajando en conjunto y bueno, para nosotros, estar hoy aquí y representado por el Ministro de Salud de la provincia, a través del doctor Sergio Tarlisi, que es nuestro director provincial de planificación, para nosotros es una enorme satisfacción porque es un respaldo a toda la gestión que se hace desde el municipio, desde la región sanitaria, desde la provincia y también desde Nación. Así que bueno, nuevamente nuestra felicitación y que estos puentes que se crean entre lo que es municipio, provincia y Nación podamos ejercitarlo, llevarlo adelante con el éxito que hoy tiene Maipú en relación a esta inauguración. Así que felicitaciones a todos ustedes. Y para cerrar la nómina de oradores previstas para esta inauguración, cierra el señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini. La verdad que allá, allá dos años, cuando Ramón, como decimos todos, vino con el proyecto de hacer el CAMP de Barrio Belgrano. Y Ramón era difícil porque había que conseguir los fondos. Y él insistía, vayamos a provincia, busquemos, porque él sentía que el barrio Belgrano necesitaba tener una seda. Obviamente trabajamos fuertemente con Ramón, viajando varias veces a la provincia a visitar al ministerio, a ver si podíamos conseguir los fondos para poder hacer esto. Y bueno, empezamos hace un año y un poquito más, llegó el Fondo de Infraestructura Municipal, que es un fondo que nuestra gobernadora, con todo su equipo, puso a disposición de los municipios para que podamos concluir con obras o empezar a hacer obras que eran importantes para las distintas comunidades. Y bueno, ahí fue cuando nos juntamos con Ramón y les puedo asegurar que el proyecto de Ramón es la mitad. Porque Ramón quería mucho más. Creo que ya el segundo piso era poco para Ramón, una vez que le dimos el visto bueno. Pero bueno, siempre pensando en qué podía generar más en este, ya que le habíamos dicho qué es lo que estás necesitando, obviamente hay que tener cuidado con Ramón. Porque así como lo ven, pide. Y una vez, y otra vez, y otra vez, insistente. Pero bueno, la verdad que lo pusimos en el Fondo de Infraestructura Municipal del 2017. Agradecer a todos los que han sido partes, realmente, primero a Ramón, porque fue de alguna manera el que impulsó a los arquitectos, porque han tomado en todo el proyecto, a la vez, 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 a la vez. Agradecer a todos los municipales, en especial a todos los carpinteros del municipio que realmente han hecho una labor que ya la van a ver ustedes. Agradecerles de corazón, realmente, en tiempo récord, hicieron todos los muebles, todo el mobiliario del CAF. Así que, para mí, es un agradecimiento. Agradecer a toda la gente que trabaja en los CAF, tanto en el barrio de Grano, Unión, Villamanelli, Alvarado, Belgrano, Italia. Que ellas, todos los días, están a la atención de toda la gente, siempre con una buena predisposición. Así que, tienen que dar un fuerte aplauso para todos, a todos los que hacen, 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 a todos los que hacen. Y tengo que también hacer un gran reconocimiento a una mujer que realmente nos empuja a todas, que todo los lleva adelante y que los sueños van a ser realidad. Y ese es para vos, Blay. A ver, realmente, hace mucho por la salud, por la salud, por la salud, y por la salud, que en todas las concreciones de muchos sueños, las se va a hacer para adelante. Para Mimi no hay obstáculos. Ella es su objetivo, tal cosa, y allá va. Así que gracias, Mimi, de corazón, te lo agradezco. Y agradecerle a nuestra gobernadora, porque realmente, el trabajo que viene realizando nuestra gobernadora, en salud, en educación, en todos los ámbitos que cada situación se va planteando, ahí está nuestra gobernadora. Dando pelea a todas las situaciones que se van presentando. Y realmente, felicitarla y acompañarla. Nosotros hemos estado hablando hace 20 días, acompañar a esta gobernadora, que va contra todo. Siempre pensando en el bien para todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Y también debemos reconocer a nuestro presidente, que realmente, Mauricio, en este momento, como él dice, estamos en un momento difícil. Pero tenemos que estar todos acompañando, apoyándolo, para que rápidamente nuestra Argentina salga para adelante. Porque no nos tenemos que olvidar de esto. Todo esto también viene de nación, de provincia, y más allá del proyecto o sueño que tengamos los maipuenses, sin todo el apoyo, sería muy difícil. Así que yo les agradezco tanto a Mauricio Macri, como a nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, todo el trabajo que vienen haciendo. Obviamente, a toda la gente de salud de la región octava, que siempre tenemos respuesta y siempre nos acompañan. A Owen Fernández, que realmente es el coordinador de la atención de los municipios. Siempre que tengo una inquietud, ahí está Owen, escuchándome, largas horas. Así que te agradezco, Owen, para también acompañarnos. Y bueno, decirle a la comunidad que aprovechemos este lugar, que es para ustedes, que lo tenemos que disfrutar entre todos. Y bueno, seguramente no solamente va a ser la gente del barrio Belgrano, sino también de los distintos barrios que van a asistir. Y bueno, también creo que va a estar el CPA. Así que cuando también vamos a... Incluimos al CPA, porque ellos según decían que estaban excluidos, que los habíamos sacado del hospital. Pero bueno, ahora los incluimos. Tenemos un corazón grande, como decimos. Así que bueno, a seguir trabajando y a seguir soñando. Porque los sueños, como decía hoy en la mañana, que Madera soñó con Maipú, con las cuatro plazas y todo. Bueno, tenemos que seguir concretando ese sueño, que Maipú tenga los cuatro bulevares, que si Dios quiere obras públicas y servicios públicos para el fin de año o el principio del año que viene, vamos a tener los cuatro bulevares y Maipú va a tener el paseo, pero más grande. Ahora no va a ser de la plaza, sino de las cuatro plazas, de la acera, de Alvarado, de Quintana y lo que es la fuente de agua, que eso era una quinta, no, era una plaza originalmente, después se puso el agua. Así que sigamos disfrutando todos los logros y sigamos acompañando a todo lo que se viene haciendo en Maipú. Desde ya muchas gracias, agradecer también a todo mi gabinete, porque realmente todo el apoyo de ellos es muy importante. Y agradecer también a la empresa que tomó en un punto difícil esta obra, porque tuvimos problemas, pero saben qué, todos empujamos para adelante y se pudo lograr. Así que agradezco también a la empresa a disfrutar ahora, a darle la bienvenida a este CAP, que se viene para quedar. Gracias a todos. Invitamos al señor cura párroco, prevítero Julio Aguiar, para que bendiga las instalaciones. Bien, como escuchábamos recién, no solo bendecimos las instalaciones, sino también las personas que trabajan, que trabajan en ella, y también todos los destinatarios del mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de Jesús, que pasó haciendo el bien y sanando a los enfermos, estén con cada uno de ustedes. El Padre de Misericordia y Dios del Consuelo, que por medio de su Hijo nos alienta en el Espíritu Santo, ama y bendice de un modo especial a los que se encuentran atribulados a los enfermos y a todos los que lo atienden y sirven a los enfermos. Los enfermos, en efecto, no solo completan en su carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia, sino que además representan en cierto modo el mismo Cristo, que afirmó que está presente en los enfermos, y considera como dirigida a sí misma, a sí mismo cualquier atención que se tenga con ellos. Es justo, por tanto, que imploremos la bendición divina sobre los enfermos que asisten a este lugar y sobre aquellos que atenderán jerezosamente, y, por tanto, también a este edificio destinado a su cuidado. Señor Dios nuestro, cuyo Hijo, movido por la fuerza del Espíritu Santo, sanó nuestras enfermedades y dolencias, y al enviar a los discípulos a proclamar el Evangelio, les mandó que visitasen y sanasen a los enfermos. Concédenos, por tu bondad, que todos los que asistan a este lugar encuentren un trato humano y unas atenciones llenas de solicitud, por parte de los médicos y sus ayudantes, y que al salir de aquí, recupesada la salud del cuerpo y del espíritu, alaban para siempre tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendecimos, entonces, la puerta de este lugar, bendiciendo todo el edificio y a todas las personas. Padre nuestro, santificado sea el nombre, integra a nosotros que hay, a base de voluntad de la tierra y de la policía, damos hoy nuestro mal. Ande cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y libra a los de mal, amén. Que el Señor esté con ustedes, que descienda la bendición, entonces, para todos ustedes, de Dios es Padre, Hijo, y es Pes de tu Santo. Invitamos a efectuar el corte de cintas al señor Intendente Municipal, al señor Director de Atención Primaria de la Salud, y al Director Ejecutivo de Región Octava. Gracias. Los invitamos a descubrir, en este caso, la placa del lugar. También se encuentra el Intendente Municipal, el Director de Salud, el Doctor Sergio Ternici, si quiere acercarse también, Director Provincial de Planificación Operativa en Salud. El Señor Coordinador Regional de Salud Mental de Adicciones, el Señor Carlos Fleitas, si quiere sumar. Y el Director Provincial de Región Interior, el Señor Owen Fernández. Gracias. 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 Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.